Lo que no dije en el video del mar es que, no explícitamente creo, es que lo que yo veo detrás de todos esos chispazos de revelaciones no es que esa cosa que es casi tonta de ah, todos sabían Kabbalah, es casi conspiratorio ni hablar que Sócrates supiera Kabbalah 400, 500 años antes de que de Rabí Yimón Bario Jai muchísimo más todavía tiempo antes de que hubiera libros de Kabbalah yo lo que veo es detrás de todo eso, y lo mismo con Antoine de Saint-Exupery y con tantas otras cosas es que a veces un alma logra preparar a su mente y es bendecida por la circunstancia de modo tal que puede atisbar no sólo a un patrón sino a alguna forma o algún modo en que se deja ver el patrón de todos los patrones eso era a la circunstancia o algún modo en que se haya